¡Cati Castillo! ¡Cati! ¡Catellina! ¡Para Nicú, para Raúl Perderón! ¡La gente que loco, tío! Los errores que tú leas, los errores que tú leas me lo debes perdonar, ay, me lo debes perdonar Son lágrimas de mis ojos, son lágrimas de mis ojos que están aquí sin te llorar, ay, que están aquí sin te llorar Aquí te estaré esperando, aquí te estaré esperando debajo de acá, pulí, ay, debajo de acá, pulí En la sombra de su rama, en la sombra de su rama solo pensando en ti, ay, solo pensando en ti ¡Y capulí, capulí, poquita dulce y pequeña! En la sombra de su rama, yo le he besado a mi dueña ¡Y capulí, capulí, poquita dulce y pequeña! En la sombra de su rama, yo le he besado a mi dueña ¡Y capulí, capulí, poquita dulce y pequeña! En la sombra de su rama, yo le he besado a mi dueña ¡Y capulí, capulí, poquita dulce y pequeña! Con la sombra de su rama, yo le he besado a mi dueña ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Lo más tiene del componente de la música Tajamarguina, señores! ¡Los tesanos y los caballos! ¡Ess! 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 ¡Escuchis SC usos! ¡Ceviche real peje! ¡A scenario! El finito, José Diego Brita. ¡Kevin Díaz! ¡Ah, buenita! Regalamos el campeonato con el campeonato. ¡Qué luchas, qué luchas y el alcalde! ¡Con este gran aplauso, buen amigo internacional! Gracias por ese cariño, se muestra de cariño. ¡Andamos ustedes!